Desde las críticas por parte de Carlos Antonio Vélez, Freddy Rincón, Reinaldo Rueda e incluso Diego La Torre sobre el arbitraje del partido Brasil-Colombia, hasta la posibilidad de que ESPN compre los derechos de televisión del fútbol colombiano para el 2022, acabando así con el canal de Wines por Más, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, parceros? Sean todos ustedes, bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día viernes para informarte sobre todas las noticias que pasaron en el fútbol colombiano en la última semana. Como siempre, empezar estos hermosos noticieros recordándote que tienes totalmente gratis y a tu disposición la mejor aplicación a nivel mundial para que te enteres de todo lo que pasa con el mundo del fútbol. Te estoy hablando de la ya famosa OneFootball, aplicación que te recuerdo, tienes el link acá abajo en la descripción, o si te queda más fácil, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla. Dicho eso señores, pasamos de una vez con el resumen del partido de ida de la gran final de la Copa Colombia. Partido jugado en la ciudad de Medellín, estadio Atanasio Girardot, 8 de la noche del día miércoles, Atlético Nacional recibía al Deportivo Pereira en este primer partido de la gran final. El resultado, como seguramente ya todos ustedes lo conocen, fue un aplastante 5 a 0. Los goles para el equipo local fueron marcados por Nelson Palacio, Harlan Barrera, Jefferson Duque en dos ocasiones y Alex Castro. El partido de vuelta de esta gran final se va a disputar el próximo miércoles 24 de noviembre a las 8 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Partido en el cual Deportivo Pereira buscará el milagro más grande en la historia del fútbol colombiano, remontando una final de 5 goles. La liga colombiana por su parte ya está a punto de disputar su fecha número 19. Penúltima fecha del campeonato donde ya se van a empezar a definir cada uno de los clasificados. Para el día de hoy viernes 12 de noviembre, Jaguare de Córdoba arrancará la jornada enfrentándose al Deportivo Cali a las 8 de la noche. Para mañana sábado tenemos dos partidos, América de Cali contra el Deportivo Pasto a las 6 de la tarde y Águilas Doradas contra Envigado a las 8 y 10 de la noche. Para el domingo 14 de noviembre tenemos cuatro partidos, empezando por Quindío Patriotas a las 2 de la tarde, un partido que va a definir el tema del descenso. Independiente Medellín, Atlético Nacional a las 4 de la tarde, Millonarios Alianza Petrolera a las 7 de la tarde y Atlético Huila contra el Deportivo Pereira a las 8 y 10 de la noche. La jornada continuará el lunes 15 de noviembre con dos partidos, empezando con Atlético Bucaramanga Deportes Tolima a las 3 y media de la tarde y Once Caldas recibiendo a Independiente Santa Fe a las 8 y 5 de la noche. El último partido de esta jornada número 19 se va a disputar el próximo miércoles 17 de noviembre con el partido entre Junior y Laquidad a las 8 de la noche. Los partidos que van a contar con la asistencia del VAR en esta fecha número 19 van a ser Jaguares contra Cali, Quindío contra Patriotas, Medellín contra Atlético Nacional y Bucaramanga contra el Deportes Tolima. La Copa Libertadores femenina está muy emocionante para los dos equipos que nos están representando. Tanto Independiente Santa Fe como Deportivo Cali ya están clasificados a la fase de cuartos de final. Independiente Santa Fe logró 7 puntos de 9 posibles ganando dos partidos y empatando uno, mientras que el Deportivo Cali en su fase de grupos logró el puntaje perfecto ganando sus tres partidos. Con estos resultados las leonas de Independiente Santa Fe se enfrentarán contra el equipo brasileño Kinderman Abaí el día de hoy viernes a las 6 de la tarde, por lo cual es muy probable que para cuando estés viendo este video ya sepamos si clasificaron a la gran semifinal o por el contrario quedaron eliminadas con el equipo brasileño. Por su parte el Deportivo Cali se enfrentará mañana sábado a las 3 y media de la tarde contra el Nacional de Uruguay también en la fase de cuartos de final. Habiéndote hecho este resumen pasamos con más noticias del fútbol colombiano y empezamos hablando de la Copa Colombia. Y es que este partido entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira que dejó un aplastante y para muchos totalmente liquidado 5 a 0 en el partido de ira nos dejaron varias imágenes que son importantes de recordar. La primera tiene que ver con la lesión que sufrió Valdomero Perlaza, volante de recuperación de Atlético Nacional que en una jugada que está disputando con otro jugador del Pereira termina pisando mal y por el peso de su cuerpo se termina doblando el tobillo. La imagen fue bastante impactante tanto así que Harlan Barrera terminó abrazando al jugador cuando él se da cuenta de cómo le había quedado el pie, se terminó sofocando a lo cual le tuvieron incluso que quitar la camiseta. Afortunadamente a pesar de que la imagen fue bastante impactante Atlético Nacional ya informó el parte médico de Valdomero Perlaza y afortunadamente no hay una fractura. Lo que sufrió Valdomero fue una luxación de tobillo derecho gracias a la rápida atención de los doctores de Atlético Nacional. Hasta el momento no se conoce cuál va a ser la incapacidad de Valdomero Perlaza pero sí se sabe que al no haber sido una fractura no se va a extender por 6 o más meses como si hubiera pasado en el peor de los casos. Otra imagen que generó bastante tristeza que se dio en este partido y que llamó la atención de muchas personas fue la cara de Alexis Márquez entrenador del Deportivo Pereira luego del quinto gol que marca Atlético Nacional. En ese momento las cámaras de WinSports enfocan al entrenador pereirano que ya se encontraba sentado en su banca y con la mano en la cara trata de tapar un poco la nostalgia, la tristeza, la frustración e incluso un par de lágrimas que derramaba al ver cómo estaba perdiendo su equipo. Luego de este partido el entrenador que se hizo viral por estas imágenes bastante tristes en redes sociales comentó lo siguiente. Quiero pedirle disculpas a la gente del Pereira, no fuimos efectivos como debíamos haberlo sido, el marcador es muy largo, la intención era sacar un buen resultado, Nacional tiene un buen presente y jugadores de jerarquía, tenemos que levantar cabeza y ratificar la clasificación en la liga. Luego de haber visto este partido me gustaría antes de pasar con las noticias de la Liga de Play preguntarles a todos ustedes si consideran que en el partido de vuelta de la gran final de la Copa Colombia se va a presentar un resultado diferente a que Atlético Nacional quede campeón. ¿Consideran ustedes que se puede dar el milagro de Pereira remontando un 5 a 0? Déjenme sus opiniones acá en los comentarios. Pasamos ahora con noticias de la Liga de Play y tenemos ingresos a los equipos, algunos económicos y otros de jugadores. Empezamos con los económicos hablando del Deportivo Cali y de Independiente Medellín. En el equipo caleño ya se está dando un rumor bastante fuerte de que Coca-Cola podría llegar a patrocinar al equipo azucarero, no solamente patrocinarlo en la camiseta siendo el único sponsor que va a tener ahora, sino de paso cambiándole el nombre al Estadio Deportivo Cali. Esto hasta el momento solo es una especulación aunque ya se ha hablado de este tema en varios medios de comunicación y algunos de ellos muy cercanos a la cúpula directiva del Deportivo Cali. Por su parte Independiente Medellín no se va con especulaciones, oficializó la llegada de la marca de llantas Bridgestone. La marca que ya estaba ubicada hace varias fechas en el uniforme de Independiente Medellín pero en la pantaloneta, en los últimos días ha oficializado que se puede alargar o expandir el tema del contrato y hacer que la marca ahora aparezca grande en la camiseta del equipo paisa. Y hablando de ingresos pero de jugadores en el Deportes Tolima, hay un rumor casi comprobado que tiene contentos a muchos de sus hinchas. Estamos hablando del portero titular de la selección de Ecuador actualmente clasificada a la Copa del Mundo, Alexander Domínguez. El ecuatoriano estaría en planes del Deportes Tolima para el año 2022 luego de la salida de Álvaro Montero del equipo pijao. Según confirmaron desde Uruguay donde actualmente está tapando este portero, el jugador no va a renovar su contrato. La primera oferta la tiene en el Deportes Tolima y según confirmó Julián Capero, un periodista bastante cercano al cuadro pijao, las negociaciones van por muy buen camino y este portero de selección nacional podría llegar a reemplazar a nada más y nada menos que Álvaro Montero. Pero así como a algunos les llega plata y les llega jugadores, a otros se les va la plata y se le van los hinchas. Es el caso del Deportes Quindío, del Junior de Barranquilla, Millonarios, Medellín, Deportivo Cali y América de Cali, equipos a los cuales el Dadi Mayor en los últimos días ratificó cada una de sus sanciones. El América de Cali, ya te lo había contado en un anterior noticiero, lo sancionaron por el partido contra Atlético Nacional en el cual se metieron los hinchas, con una multa de 9.085.260 pesos, 6 fechas de sanción para la Tribuna Sur y 2 fechas de sanción para la Tribuna Occidental. Adicional a esto, en este mismo comunicado, se confirmó que al Junior de Barranquilla por la invasión de hinchas en la fecha número 16, se le sancionará con una multa de 7.268.208 pesos y la suspensión por una jornada de la Tribuna Sur. En el Deportes Quindío, luego de la invasión de sus hinchas en el partido contra Independiente Santa Fe, la Di Mayor acaba de confirmar una suspensión de la Tribuna Norte por 6 fechas. Millonarios, por su parte, tiene una suspensión de la Tribuna Occidental Baja Costado Sur en el Estadio El Campín por dos jornadas, y de paso se le abrió una investigación al equipo por los enfrentamientos entre los mismos hinchas que se presentó en el partido contra el Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro. Para finalizar, con el tema de sanciones, Independiente Medellín no podrá contar con espectadores por dos jornadas más, y de paso pagará una multa de 8.176.734 pesos. Y luego de todas estas noticias que tienen que ver con dinero, pasamos con una que seguramente a muchos podría alegrar. Estamos hablando del rumor muy grande que se ha dado en redes sociales del cual ya se ha hablado en varios medios de comunicación de que ESPN o más bien la cadena Star Channel con su canal Star Plus tendrían la intención de comprar varias ligas de toda Sudamérica. Todo esto para poder vender un canal con un valor aproximado de 30.000 pesos, en el cual no solamente se puedan ver las ligas europeas, la Champions League, la Europa League y los partidos de fútbol de las elecciones, sino que también puedas ver los partidos de la Liga Nacional. Para la gente que no lo sabía, en este canal de Star Plus, que es lo mismo que ESPN, se pueden ver los partidos de la Liga Argentina y la Liga Brasileña. Durante los últimos meses, Star Plus estuvo en negociaciones con otras ligas, y ya logró conseguir no solamente la de Brasil y la de Argentina, sino que también la de Uruguay, la de Ecuador y la de Perú. Asimismo confirmó Paolo Arenas, que es uno de los periodistas más cercanos no solamente al tema de ESPN, sino también a WinSports, que la cadena Star Channel ya está en negociaciones con la D Mayor para poder contratar los derechos de televisión para el próximo año. El problema más grande de ESPN, de Star Plus, de Disney o como le quieras llamar, es que WinSports con la D Mayor ya firmó un contrato para tener el canal de WinSport más, hasta el año 2026. Y como todo contrato sí se llega a romper y no es por mutuo acuerdo, tiene unas multas bastante grandes que en este caso caerían a la D Mayor. Por esta razón, muchos se preguntan si Star Plus logrará convencer a la D Mayor para que lee los derechos de televisión, si los va a compartir con WinSports, que no creo, en dado caso que los coja, los cogerá solamente para ellos, o por el contrario, D Mayor preferirá quedarse con WinSports más hasta el año 2026, y ya después de esa fecha sí empezará a negociar con otros canales. Por esta razón, me gustaría preguntarles a todos ustedes y que me lo dejen por acá abajo en los comentarios, si les gustaría que la cadena Star Plus, la cual también es paga, hay que aclarar, no es gratis, también hay que pagar, le compre a la D Mayor los derechos de transmisión del fútbol colombiano, o por el contrario, consideras que así como está actualmente con el canal de WinSports más, estamos bien. Y luego de esta noticia, seguramente que es la que más va a llenar de comentarios este video, que es la de ESPN y WinSports, pasamos a hablar de la Selección Colombia, y es que como todos ustedes saben, ya estamos en la fecha doble del mes de noviembre, que puede dejar a algunos clasificados y a otros eliminados, ese es actualmente el caso de la Selección Colombia. Como todos ustedes saben, para el día de ayer jueves a las 7 y media de la tarde, la Selección Colombia se enfrentó contra el seleccionado de Brasil, perdiendo por 1 a 0. Lo que más llamó la atención en este partido, más allá de los malos cambios y a destiempo que hizo Reinaldo Rueda, fueron las críticas que le cayeron al árbitro central del partido, luego de las muy repetidas malas actitudes de Neymar a lo largo del encuentro. La imagen seguramente que más llamó la atención fue la pechada y casi cabezazo que le pegó Neymar al árbitro central, el cual prefirió, a pesar de esta tremenda ofensa a su autoridad, no hacer nada. El primero en pronunciarse fue Reinaldo Rueda luego de este partido y comentó lo siguiente. Hay gente especializada que, quizás, va a tomar las correcciones al respecto. En el caso mío, quedó inhabilitado para evaluar ese comportamiento. Diego Latorre, un gran jugador argentino que actualmente es comentarista de ESPN, luego de este partido comentó lo siguiente sobre el árbitro. Neymar es un crack, pero el árbitro no le puede permitir que se sirva de su estatus y del impacto que genera en su público para ignorar la sanción. Hay algo que lo deja más en evidencia. El mundo del fútbol toma nota cuando se discrimina entre los poderosos y los débiles. Freddy Rincón, uno de los jugadores más importantes que ha tenido el fútbol colombiano en su historia, comentó en el canal de Winsports lo siguiente. Yo estoy piedro con la misma selección. Uno no puede dejar que una persona se le interponga ante cualquier cosa en el fútbol o se imponga como lo hizo Neymar. Y por último, Carlos Antonio Vélez en su programa de Antena 2 comentó lo siguiente. El arbitraje perverso, voy a sacar la tablet, es de esos arbitrajes lamentables, de esos que le gustan a Brasil. ¿Se acuerdan que Pitana fue la vez pasada y les dio una mano? Pues esta vez Toar hizo cualquier cosa. Se dejó manosear de Neymar, hasta lo cabeció. Lo agarraban, lo sobaban, lo empujaban. Neymar en el momento de la amarilla le dijo lo que quiso. Le manejaron las tarjetas y las faltas no fueron medidas con el mismo rasero. Para el próximo partido contra la selección de Paraguay, en el cual ya hay que pensar, hay que dejar el partido de Brasil a un lado. Ojalá corregir los errores, principalmente en los cambios y en la titular. Y pensar ya que nos tenemos que enfrentar contra Paraguay el próximo martes a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Para este partido es muy importante recordar que, por acumulación de tarjetas amarillas, dos de los jugadores que mejor rendimiento lastimosamente para Colombia tuvieron contra Brasil, no van a poder jugar contra la selección de Paraguay. Estamos hablando de Wilmar Barrios, volante, recuperación y el lateral izquierdo, Johan Mojica. A pesar de esto, para finalizar el noticiero Camilo MD, quiero preguntarles a todos ustedes cómo creen que le va a ir a la selección Colombia en su próximo partido contra Paraguay. Me encantaría que me dejaran sus opiniones y reflexiones del partido acá en los comentarios. Y eso sí, señores, ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD. Dicha de esa, señores, pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que se te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!